La Ruta de la Vida La Policía Nacional tiene una oferta institucional muy importante para cada una de las personas como el tema de infancia y adolescencia donde defendemos los niños, niñas y adolescentes Policía de Infancia, Policía Ecológica, Policía Ambiental, las unidades del modelo de vigilancia comunitario por cuadrantes la articulación de la Policía de Inteligencia como la Policía Judicial todo esto en busca de la seguridad ciudadana por eso los invitamos a que participen de esta gran estrategia de la Policía Nacional que busca el mejoramiento de la calidad de cada uno de los residentes de acá del municipio Muchas gracias